Gobernador, nosotros tenemos aquí un periodista que se llama Rafael Lenín López, él es el presidente de la ASPRO y también de aquí de Televisentro, es un reportero. Y lo tenemos aquí en el estudio y quisimos que él viniera aquí para que él le preguntara a usted lo que él quisiera. Con mucho gusto. Saludos, Rafael Lenín López. Saludos. En cualquier momento puedes preguntarle lo que tú deseas al gobernador. Saludos, gobernador. Bueno, gobernador, además de haber esperado 18 horas para hablar sobre el incidente ayer, además hoy ha escogido los foros a donde también ha decidido contestar preguntas sobre este particular y por eso aceptamos la invitación de estar aquí para hacerle preguntas directas sobre la gravedad de los incidentes ocurridos en el día de ayer. Usted es el comandante en el FEDERA. No, pero déjame terminar la pregunta. Pero perdón, es que la premisa no es cierta. Yo esta mañana hablé frente a todos los medios. Pero eso, pero no contestó las preguntas nuestras. Sobre todo, bueno, estoy contestando, vengo de otro medio, estoy en este medio, voy a continuar en otro medio. No contestó esta mañana en sus dos actividades públicas preguntas nuestras sobre este incidente. Has dicho algo que no es cierto y con todo respeto, Lenín, ustedes también tienen una responsabilidad de dar la información correcta. Por eso. ¿Es o no es cierto que esta mañana yo hablé claramente sobre este asunto? Hizo una declaración pública pero no contestó preguntas sobre nosotros. Bueno, pero hablé o no hablé del tema esta mañana. Pero no contestó preguntas de la prensa. Pero usted dijo que no había hablado del tema. Sí hablé del tema esta mañana. Usted ha cogido los foros donde ha querido contestar preguntas sobre este tema. Bueno, usted, pero yo quería aclarar que yo sí hablé del tema a las diez y media de la mañana. Gobernador, ustedes han dicho como señalamiento para entrar al Capitolio y repeler la manifestación que tenían información de que los estudiantes y los manifestantes tomarían de manera forzosa el Capitolio. Es cierto que ellos habían emitido un comunicado de prensa desde el día anterior sobre la actividad que iban a realizar. Y la proclama que iban a leer allí señala en todo momento que acudirían de forma pacífica al Hemiciclo del Senado, amparándose en su derecho de ser escuchados y considerados porque son parte de la sociedad. ¿En qué momento usted escuchó o recibió información de que allí habría una toma por asalto al Capitolio? Si tú vas a una manifestación pacífica, ¿por qué tú llevas una mochila llena de piedras? ¿O por qué tú llevas pepper spray? Yo no sé tú, pero yo no llevo pepper spray encima. Y tampoco llevo botellas de cristal encima. O sea, tampoco vengamos a tratar aquí de ver esto de un solo lado. Y la responsabilidad de la prensa es ver esto completo, porque por eso la prensa tiene un rol tan importante. ¿Por qué las personas...? Así es que, por eso es que te digo, aquí todo el mundo tiene que asumir responsabilidad personal. Y de igual forma, que creo que correctamente el superintendente ayer mismo dijo que él asumía responsabilidad total. Y yo le he solicitado desde ayer que se lleve a cabo una investigación y hoy ya le quitó el arma a un policía. De igual forma, aquellos que estuvieron promoviendo este tipo de acción y provocación tienen que asumir responsabilidad. Yo todavía no he visto a nadie que asuma responsabilidad. Y yo te digo dos cosas. Yo le voy a garantizar los espacios a aquellos que tengan diversas opiniones a que se expresen como quieran. Porque gracias a Dios vivimos una democracia. Pero yo no voy a permitir que grupos que no creen en la democracia traten de crear un caos en Puerto Rico como en Venezuela. Gobernador, yo estaba allí. Todo comenzó con un acto de soberanía civil en el vestíbulo. Allí lanzaron gas pimienta, patearon en el piso. Cuando llegaron los estudiantes a entrar, nadie salió a decirles que no podían entrar, sencillamente se les repele con violencia. El superintendente dice que estaban dañando vehículos, pero a nadie se arrestó en ese momento. Los videos que tomó la policía no muestran mayores actuaciones ilegales. En cambio, videos aficionados muestran oficiales rompiendo un cristal, una foto de un oficial con la pistola en mano, como usted bien ha dicho, y un video con un disparo. Yo le pregunto si esa es la democracia americana a la que usted aspira. Aspiramos todos, Rafael Lenín, todos los puertorriqueños nos sentimos orgullosos de nuestra ciudadanía americana. Pero aparte de eso, te tengo que decir lo siguiente. Por supuesto que allí en el Capitolio ha habido miles de manifestaciones y nunca, desde el 2006, se había visto una situación como esta. Yo vuelvo y me remito a lo que dije anteriormente. Si era pacífica la manifestación, ¿para qué tú necesitas mochilas llenas de piedra o con pepper spray? No arrestaron a nadie, gobernador. Debieron haberlos arrestado. ¿Debieron haberlos arrestado? Al que hiciera algo ilegal, debieron haber arrestado. A los únicos dos arrestados no se les encontró causa esta madrugada. Bueno, yo te digo que si había alguien que hizo algo ilegal, se debe arrestar. Y si no hizo nada, no se va a arrestar. Una cosa es tener el derecho a la libre expresión, y yo se la voy a garantizar, pero no tenemos derecho a imponer nuestro criterio sobre los demás. Y en el proceso, yo espero que la prensa dé la información balanceada a todo el mundo. El superintendente de la policía ha dicho que allí no había comité negociador para negociar con la policía. Sin embargo, allí había un grupo de abogados, cerca de ocho abogados, dispuestos a hablar con los oficiales de la policía para negociar o para dialogar sobre lo que allí estaba ocurriendo. ¿Por qué los oficiales de la policía no respondieron a ese llamado de ese comité de abogados? Mira, vuelvo y te digo, yo pedí una investigación desde ayer. La investigación se está llevando a cabo. Ya ha habido el primer paso de la investigación, que es que le han quitado un arma a un policía. Ahora, vuelvo y te repito. Ustedes, usualmente, cuando tú tienes un sindicato, como dos días atrás del crimen que están allí, se coordinó. Oye, allí no pasó nada frente al crimen. Muchas gracias. No pasó nada, gracias a Dios. Y se llevó a cabo, como todas las manifestaciones, todos los días. Yo paso por allí todos los días, allí todos los días hay alguien manifestándose. Qué bueno, porque vivimos en la democracia. Gobernador. No hace ningún sentido, porque ayer fue diferente. Las juventudes socialistas tienen derecho a expresarse, pero tienen que hacerlo con respeto a todo el mundo. Y yo les voy a proteger su derecho a expresarse, pero tienen que respetar a la autoridad y a los que piensan distinto. Gobernador, ¿usted dio la orden para intervenir? Yo dije que protegieran desde temprano en el día. ¿Usted dio la orden para despejar el área? Bueno, cuando tú me permitas hablar, yo hablo con mucho gusto. Yo di la orden desde temprano en el día de que se asegurasen que aquellos que trabajan dentro del Capitolio, que allí trabajan miles de personas, hay secretaria, hay mensajero, hay técnico que trabajan allí, que esas personas pudieran hacer su trabajo como todos los días. Y el policía, el superintendente de la policía, le corresponde llevar a cabo esta función. Cuando yo estoy trabajando, cuando yo me entero que ha habido estos actos de violencia, inmediatamente hablé con el superintendente y me mantuve al tanto y le solicité que, por favor, obviamente, como siempre lo hago, que fuera el menor el uso de la violencia y que inmediatamente comenzara una investigación, la cual comenzó de forma inmediata, para garantizar que esto no vuelva a suceder, porque esto no es el Puerto Rico que yo quiero y que yo conozco. Finalmente, gobernador, ¿usted durmió tranquilo anoche al ver las imágenes? ¿Cómo voy a dormir tranquilo? Tú no estabas preocupado, yo estaba preocupado, tanto por la salud de la joven que hoy salió en el periódico, como por la salud del policía, por los dos, no por uno solamente, por los dos, porque mi preocupación es por los cuatro millones de puertorriqueños, no por los que piensan de una sola manera. Señores, vamos a hacer una pausa, venimos rápido. Gracias. Gracias.